La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están visando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. Jerusalén es abundante, como ciudad de Víctor Pata. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están visando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos que se unen a Radio Natividad en este momento para la Eucaristía, la oración de la Eucaristía. Podamos encomendar al Señor cada una de nuestras intenciones, pidiendo la intersección de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen María. Joaquín y Ana, los padres de la Santísima Virgen María, han llegado hasta nosotros por tradiciones judeocristianas, que se remotan hasta la primera mitad del segundo siglo. El culto a Santa Ana ha ido resplandeciendo cada vez más al lado de la veneración a María Santísima. Y el culto a San Joaquín es más reciente, al siglo XVII. Encomendamos a todos los abuelos para que el Señor los bendiga, los proteja, para que puedan también ellos transmitir su sabiduría a sus nietos, a sus hijos, a todas las personas que viven en su entorno, a todos ustedes, queridos abuelos, que se están uniendo a nosotros en este momento de oración a través de Radio Natividad. Oramos por las intenciones de todos ustedes que nos escuchan por Radio Natividad, nos siguen a través de las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la misa y el Evangelio, por las personas que participan en el Santo Rosario en vivo. Oramos por la paz en Jerusalén, en Venezuela y el mundo. Y en acción de gracias al Señor por los quince años de Camila Alexandra Molina Villarreal, para que el Señor la bendiga y pueda ella consagrar su vida al servicio del Señor, pueda ser tierra fértil en su corazón, para que la palabra de Dios pueda crecer en su corazón y en su vida y en toda su familia. Oramos por la salud de todos los enfermos, en modo particular por Julio César Rojas y por Ana Cecilia, para que el Señor les conceda la sanación en este momento de enfermedad. Y oramos por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en modo particular familiares nuestros, amigos que han partido a la eternidad. Oramos por el eterno descanso del Padre Stephen Hartney, Jessica Fabiola, jugador, a sus tres meses de su partida, y Luis Gonzaga Ramírez Arellano, a sus dos años, hoy en su primer día de novenario. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios de nuestros padres, que concediste a San Joaquín y a Santa Ana el privilegio de ser los padres de María a la Madre del Salvador, ayúdanos por su intercesión a alcanzar la salvación eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada. Si entro en la ciudad, hallo gente que se muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. ¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sion? ¿Por qué nos has herido tan gravemente que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación. Esperábamos la curación y solo encontramos miedo. Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Por ser tú quien eres. No nos rechaces. No deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú, Señor, Dios nuestro, haces todas estas cosas. Por eso en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Palabra de Dios. Socorrenos, Señor, y te alabaremos. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos porque estamos totalmente abatidos. Socorrenos, Señor, y te alabaremos. Socorrenos, Señor, y te alabaremos. Para que sepan quién eres, socorrenos, Dios y salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socorrenos, Señor, y te alabaremos. Socorrenos, Señor, y te alabaremos. Que lleguen ante ti, hasta ti, hasta ti, los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso, sálvalos condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, Te daremos gracias siempre y de generación en generación, te alabaremos. Socorrenos, Señor, y te alabaremos. Socorrenos, Señor, y te alabaremos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, Así sucederá al fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino A todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados. Y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, Así sucederá al fin del mundo, nos dice el Señor, Cuando nos explica la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Son los discípulos que recurren al Señor para que les explique esta parábola De la cizaña sembrada en el campo. Cómo es posible que un sembrador que fue y salió a sembrar, Coloca semilla y luego se dan cuenta de que esa buena semilla que han sembrado Sale también cizaña. Y el Señor en esta parábola, Él se las explica. Son una de las pocas parábolas que Jesús también explica en el Evangelio. Y aquí pues es por petición de los discípulos que se acercan a Él Ya cuando están en la casa, el Evangelio nos da esos detalles Que despide Jesús a la multitud y se fue a su casa Y luego se le acercan allí estos discípulos que le piden Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Y es que la cizaña y la semilla, la buena semilla que ha sido sembrada, Al final nos habla de lo que sucede en nuestra vida. También nosotros nos preguntamos el por qué tanta maldad, El por qué tantas situaciones de injusticia Y cómo el Señor lo permite. Y también es esa llamada escatológica que aparece en el Evangelio. Cómo al final el Señor nos dice que triunfará siempre el bien, Que triunfa la buena semilla y nos advierte que nosotros Al final de nuestra vida, al final de nuestra existencia E incluso al final tendremos que dar cuentas al Señor De cómo hemos sido nosotros, si hemos sido buena semilla O en cambio hemos sido también cizaña para los demás Y es el peligro que podamos perder esa presencia de Dios definitiva Y el Señor nos lo coloca muy claro aquí en el Evangelio Al final del mundo, así sucederá al final del mundo El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles Para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado Y aquí es esa advertencia que nos da el Señor Nosotros estamos llamados para la vida eterna Y aquí en la tierra nosotros nos estamos ganando la vida eterna Encontrarnos aquí con el Señor Pero pareciera que algunos deciden ya vivir lejos del Señor Vivir lejos de esta vida eterna Es el final, nosotros nos gustan los retos A dónde llegamos, a dónde ir Y estamos llamados a la vida eterna El Señor en este Evangelio nos coloca el fin de nuestra existencia El que estamos llamados en la vida eterna Y el Señor lo insiste en su Evangelio muchas veces Esa llamada que todos nosotros, toda la humanidad Está llamada a la vida eterna A esa visión sobrenatural Pareciera que nosotros, nuestra mirada está solo Fija en las cosas materiales En las preocupaciones de este mundo En las cosas que necesitamos cotidianamente En las preocupaciones que nos afligen ahora Pero nuestra mirada tiene que estar también Es en la vida eterna Y desear el cielo Eso es lo que nosotros tenemos que esforzarnos Día tras día En ganar el cielo Y la vocación en la que hemos recibido Que hemos recibido en el sacramento del bautismo O una vocación específica En el matrimonio O aquellos que hemos recibido la vocación A la vida sacerdotal Al sacramento del orden O en la vida consagrada Todos tenemos que tener como horizonte La vida eterna Que estamos llamados a la vida eterna Y ayudarnos nosotros Los unos con los otros Como hermanos Para en este caminar La iglesia que peregrina Hacia la vida eterna Y por lo tanto es La importancia de amar la verdad Porque la verdad nos hace libres Y crecer en la verdad Y saber que el Señor permite Esta situación de que haya la cizaña Pero es mucho más grande Porque el Señor El hecho de que esté en la cizaña También Pues tiene también Esa esperanza De que de la cizaña Pueda salir algo bueno El Señor no pierde la esperanza Porque toda persona Incluso Que se encuentra muy lejos Del Señor Siempre hay una oportunidad Para acercarse al Señor Por lo tanto No es que todo está perdido Sino que podamos nosotros Ayudarnos Entre los unos a los otros Para caminar A la vida eterna Y eso Se gana también a través de la amistad Ayudar a que nuestras amistades Piensen también En esos deseos De encontrarse con el Señor Porque la vida eterna Es esa presencia Definitiva de Dios Pero tenemos que nosotros También vivir ya Aquí En la tierra Es pregustar ya La vida eterna En gozarnos De esa presencia del Señor Y eso es lo que hacemos nosotros Por ejemplo Al participar de la Eucaristía Porque la Eucaristía Es el Señor en la tierra Es la presencia de Dios Entonces cuando decimos Que vamos a la Eucaristía Es ir al cielo ¿Por qué? Porque es ir a gozarnos De esa presencia Del Señor O cuando estamos Escuchando O participando De la Eucaristía En la oración A través de la radio Pues es desear Ese encuentro Con el Señor Con Jesús Presente en la Eucaristía El cielo Aquí en la tierra Y para ello Ese deseo De ir a la vida eterna Pues es buscar La santidad Y así el ejemplo De Santa Ana Y San Joaquín Una pareja muy santa Muy entregada Que tiene este privilegio De ser Los padres De nuestra madre María Santísima Y son los abuelos De Jesús Y en Jesús Pues también son nuestros abuelos Porque nosotros Somos también María Santísima Es nuestra madre Y por lo tanto La fiesta La memoria De San Joaquín Y Santa Ana Pues son La memoria De nuestros abuelos Que están en el cielo Y por ello Oramos hoy Para todos Por todos los abuelos Pero queridos hermanos Nosotros cuando pensamos A la parábola De la cizaña Y la buena semilla Siempre pensamos Que en el mundo Pues está Como esta categoría De buenos Y malos Siempre está La maldad Incluso En nuestro entorno Pero también Pensar en nosotros mismos Que nosotros En nuestro corazón Que es tierra fértil Que es tierra Profunda Que es tierra querida Por el Señor Por la buena semilla También Hay cierta cizaña Hay cierta cizaña Que nos llama A las inclinaciones Por ejemplo A la maldad Por ejemplo Sentimos Esa cizaña De que nos lleva A la pereza O a la avaricia A la vanidad Siempre está Esa cizaña allí Que nosotros Tenemos que ir cuidando Tenemos que ir Arrancando Poco a poco Para que pueda crecer La buena semilla De la virtud De nuestro corazón Y así nosotros Ir poco a poco Cuando uno se descuida De un terreno Cuando trabaja En el campo Y coloca la semilla Si llueve Si llueve Le hace sol Pues allí La cizaña Crece muy rápido La mala hierba Crece muy rápido Y apaga Daña la semilla También Pues estar atento Nosotros Que nuestro corazón Está como Esa inclinación A hacer cizaña Podamos nosotros Mantener Nuestro corazón Muy en Que esté muy Cerca de Jesús Que nuestro corazón Esté siempre Anhelando El cielo Anhelando La vida eterna Para así poderse Encontrar con el Señor Y día tras día Pues ir arrancando La cizaña No permitir Que crezca allí Un bosque Sino poco a poco Ir sacando La mala hierba Que de los vicios Que empiezan A querer Como hacer Echar raíces En nuestro corazón Irlo sacando Para que así Nuestro corazón Que es tierra buena Pueda la semilla Crecer Y dar también Fruto Por eso Es la importancia De nosotros Mantener esa vida Interior Esa lucha Por mantenerlo Siempre En la presencia De Dios En ese constante Anhelar el cielo Y esa es la vida De los santos Los santos Que han escuchado La palabra de Dios Que la han llevado En su vida práctica En la vida cotidiana Y por eso pedimos También a San Joaquín A Santa Ana Que ellos En la santidad Pues intercedan Por nosotros Para que nosotros Podamos ser muy santos En fin de cuentas La persona Que anhela La vida eterna Es una persona Que anhela Ser feliz Y quien anhela Ser feliz Anhela ser santo Porque la santidad Es la felicidad Uno Cuando desea ser santo Es que desea ser feliz Y la felicidad completa Está en anhelar El corazón La vida eterna Porque tenemos El corazón Para desear cosas grandes Es tanto que tenemos Esa capacidad En nosotros De anhelar Y desear La vida eterna Por eso Queridos hermanos Podamos nosotros Vivir la Eucaristía Ofreciendo al Señor Nuestra vida Para que Podamos ser También nosotros Semilla buena Para nuestros amigos Para nuestros hermanos Y estar muy atentos Con lo que nos advierte El Señor El Señor nos coloca Aquí una advertencia Muy fuerte Porque nos dice El Hijo del Hombre Enviará a sus ángeles Para que arranquen De su reino A todos los que Inducen a otros Al pecado Cuando nosotros Nos dejamos llevar Por la cizaña El pecado Cuando nosotros Hacemos pecar A los demás El pecado Del escándalo A veces Con nuestras palabras A veces Con Algunos Por ejemplo O algunas muchachas Por ejemplo Con su forma de vestir O independientemente Cuando estamos Invitando a otros A pecar Dios mío santo El Señor No lo advierte Atentos Dice El Hijo del Hombre Enviará a sus ángeles Para que arranquen En su reino A todos los que Inducen a otros Al pecado Cuantos Por ejemplo Entre comillas Amigos O amigotes Que se invitan A una cierta fiesta Si terminan siendo infieles A sus esposas O viceversa O la complicidad O la complicidad Eso Haga eso Incluso hay hasta Una canción Terrible Es muy difícil Escuchar una canción Por ejemplo De una mujer Que dice Tremendo Él también sintió Mi propia carne Eso es Invitar a otra persona Al pecado Y el Señor No la coloca No coloca en el Evangelio Que estemos muy atentos El Hijo del Hombre Enviará a sus ángeles Para que arranquen De su reino A todos Los que Inducen a otros Al pecado Y a todos Los malvados Y los arrojen En el horno Encendido Es muy claro El Señor En el Evangelio Por eso Tenemos que pedirle Nosotros Constantemente Al Señor Que nuestra forma De actuar Nuestra forma De vivir Sea siempre Que llevemos A los demás Al cielo A la vida eterna Cuando uno lleva A otra persona A pecar Pues la está alejando De Dios Y cuántos De la iglesia Se han alejado Por culpa de nosotros Porque con nuestro Mal testimonio Ellos se han alejado Y lo hemos llevado A pecar Por eso Nosotros Constantemente Es ese anhelar El cielo Pero también Con nuestros hermanos Que puedan vivir Esa alegría Allí será el llanto Y la desesperación Nos dice el Señor Para aquellos Que han inducido A otros Al pecado Y los justos Que decir los santos Nos dice el Señor En el Evangelio Entonces Los justos Los santos Brillarán Como el sol Y es que donde hay Un santo Brilla Cuando uno conoce Una persona Yo estoy seguro Que nosotros En nuestra vida personal Conocemos Personas que No son santas Porque para ser santos Esperamos Al final de la vida Pero que al menos Tienen ese deseo De ser santos Y eso tenemos que tenerlo Todos nosotros El deseo De ser santos No es otro Que el deseo De ir a la vida eterna Y el Señor Lo dice en el Evangelio Entonces Los justos Es decir Los que desean ser santos Los que desean ir A la vida eterna Brillarán Como el sol En el reino De su Padre Por lo tanto Queridos hermanos El que tenga oídos Que oiga Amén Amén De pie por favor Elevemos nuestras súplicas Pidiendo al Señor Por nosotros Y por la Iglesia Por la Iglesia Para que siga anunciando La Palabra de Dios A todos los pueblos Roguemos al Señor Por los pastores De la Iglesia Para que anuncien La Palabra de Dios Con fidelidad Con entrega Y sigan brillando Por su deseo De ser santos Roguemos al Señor Por las autoridades civiles Lamentablemente Hay muchas autoridades Que desde su posición De autoridad Y su servicio Inducen no solo a otros Sino a una sociedad Completa A pecar Por ejemplo Aquellas autoridades Que colocan leyes injustas O leyes que van Contra la vida Contra la dignidad del hombre La dignidad humana Por lo tanto Oramos por las autoridades civiles Para que puedan También tomar decisiones Justas En favor de todos Los ciudadanos Roguemos al Señor Encomendamos a todos Los enfermos Aquellos que sufren A quienes hemos Encomendado en esta Eucaristía Para que el Señor Les dé el alivio Y el consuelo Roguemos al Señor Por todos los abuelos Para que por intercesión De San Joaquín Y Santa Ana Puedan permanecer Muy unidos En el Señor Encomendamos en especial Aquellos abuelos Que se sienten solos Aquellos abuelos Que sus hijos Les han abandonado Aquellos abuelos Que se sienten solos Porque sus hijos Han pensado solo En los bienes materiales Ya les han quitado todo Y se sienten solos Abandonados Que lloran la soledad Para que la intercesión De San Joaquín Y Santa Ana Les dé alivio Y cercanía Y sepan que no están solos La iglesia les acompaña Con la oración Con ese deseo De comunión Roguemos al Señor Por el eterno descanso De todos los fieles difuntos En modo particular Familiares nuestros Benefactores Amigos Que han partido A la eternidad Roguemos al Señor Encomendamos también A todos ustedes Que nos escuchan En Radio Natividad Que se unen En la Eucaristía Y por todos nosotros Para que podamos Anhelar Ir al cielo Para que podamos Tener propósitos Concretos de santidad Que podamos vivir La Eucaristía Con ese deseo Ardiente De la presencia De Dios Aquí en la tierra Roguemos al Señor Escucha Padre De bondad Estas súplicas Que te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Por este pan Que nos diste Fruto de la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor El vino El vino Tú nos lo diste Fruto de la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Oren Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor El sacrificio Que vamos a ofrecerte Concédenos Participar Por el de la salvación Prometida en Cristo A Abraham Y a su descendencia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con todo El Señor Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Que es justo Y en verdad Es justo Darte gracias Y deber nuestro Glorificarte Padre Santo Porque tu gloria Resplandece En cada uno De los santos Ya que al coronar Sus méritos Coronas tus propios dones Con su vida Nos proporcionas Ejemplo Ayuda con su intercesión Y por la comunión Con ellos Nos haces participar De sus bienes Para que Alentados Por testigos Tan insignes Lleguemos victoriosos Al fin de la carrera Y alcancemos con ellos La corona inmortal De la gloria Por Cristo Nuestro Señor Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y con la multitud De los santos Te cantamos Un himno de alabanza Diciendo Sin cesar Santo, santo Santo, santo Santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De su gloria De su gloria De su gloria De su gloria Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Del Valle Su auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José San Joaquín Santa Ana Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación A la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Concedle la paz y la unidad Y con vosotros Cordero, Cordero, Cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero, Cordero, Cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero, Cordero, Cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Danos, 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 danos Danos la paz, la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar El Cordero de Dios que quita el pecado del corazón Gracias por ver el video El que come mi cuerpo y bebe mi sal El que come mi sangre permanece en mi y yo en él El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mi y yo en él Pan de vida, alimento para el alma Pan de vida, Jesucristo salvador Pan del cielo, vía a la vida eterna Pan del cielo, vía a la vida eterna Pan del cielo, gran miseria del amor El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mi y yo en él El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mi y yo en él Pan de vida, sacramento inagotable Pan de vida, el banquete del Señor Pan del cielo, sacrificio admirable Pan del cielo, gran miseria del amor Pan de vida, sacramento inagotable El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mi y yo en él Palma de Cristo, santificame Palma de Cristo, santificame Sálvame, sangre de Cristo Embriágame, agua del costado de Cristo Lávame, pasión de Cristo Confórtame, como en Jesús Óyeme, y dentro de tus llegas Escóndeme, no permitas que me aparte de ti El enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame y mándame a ir a ti Para que con tu santo sea la vez Por los siglos de los siglos Amén Oremos Padre Santo, que quisiste que tu unigénito se hiciera hermano nuestro para convertirnos en hijos tuyos Concede a quienes has alimentado con el cuerpo y la sangre de Cristo Un verdadero espíritu filial y una sincera caridad fraterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y así, queridos hermanos, podamos nosotros permanecer muy unidos en el Señor Pidiendo siempre la intercesión de los santos En modo particular de nuestros abuelos San Joaquín y Santa Ana Porque también son nuestros abuelos Somos también nosotros Hijos de María Santísima Madre de Dios Y madre nuestra Y en ella Pedimos también La bendición especial para todos ustedes Queridos abuelos Que nos escuchan en este momento A través de Radio Natividad Pedimos la bendición para sus hijos Para sus nietos Para sus bisnietos Aquellos que los tienen Para que ustedes sigan siendo fuente de bendición Bendigan siempre a sus hijos A sus nietos Cada vez que llegan No sé, algunos de los nietos Nos gustan algunas comidas especiales De los abuelos Porque las hacen con ese cariño Con ese amor Maternal Paternal Tremendo Incluso son nuestros defensores Yo recuerdo que siempre Recurrían Cuando veían en peligro Estaba muy niño En peligro de desobediencia Salía corriendo por el de mi abuelo Que era mi defensor Y mis abuelos Entonces Pues ellos siempre están Bendiciéndonos Protegiéndonos Gracias por esa sabiduría Ese amor paternal Que siempre ustedes Transmiten Y gracias por transmitirnos Tantas bendiciones Bendiciones El Señor Este con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Glorifiquen al Señor con sus vidas Pueden ir en paz Gracias Hoy quiero darte gracias Por lo que has hecho en mí Por darme vida nueva Que solo encuentro en ti Por darme una esperanza Por darme una razón Camino de tu mano Tú ya soy Señor Gracias Por darnos a María Ella es estrella que nos guía Gracias Por cada Eucaristía Por entregarte cada día Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Adoración Virgen María de Jerusalén